Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la maestra en ciencias Jocelyn Tapia de Lau, con quien estaré conversando sobre expediciones oceanográficas en busca de ofirideos de mar profundo. Bienvenidos. Hola, Gio. ¿Cómo estás? Hola, Gio. ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien. Gracias. Emocionada. ¿Y tú? También muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, pues espero que estés listo para que nos cuentes un montón de curiosidades sobre expediciones, ofirios y demás. Claro. Claro que sí. Bueno, pues te iré presentando. Eres bióloga por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eres maestra en ciencias por el posgrado en Ciencias del Mar y Limnatología de la UNAM. Y actualmente eres estudiante de doctorado del mismo posgrado. Así es. Bueno, Gio, pues antes de que nos platiques de todos los proyectos que has hecho, de lo increíble que son los nofuros, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo fue que te decidiste estudiar biología? ¿Qué fue lo que te motivó? Pues mira, desde que yo era niña, yo creo que algo tenía como destinado para estudiar algo referente a las ciencias biológicas y de la salud. Mi hermano, desde mi hermano, solo tengo un hermano que es mayor que yo, me lleva siete años. Entonces, él desde que era chiquito, él siempre dijo, yo quiero ser médico, quiero ser médico, y es médico en la actualidad, ¿no? Entonces, pues yo como buena hermana pequeña, pues yo dije, bueno, yo quiero estudiar, yo quiero trabajar con mi hermano, entonces voy a ser enfermera. Así que decía, ¿no? Pero después comencé a crecer y me di cuenta que esas cosas de la sangre y tener que abrir personas y así, pues definitivamente no era lo mío. Entonces, por ahí terminamos. Pero siempre me di cuenta que me encantaban los animales, quemaba la naturaleza. Entonces, pues por otra parte, pensé ser veterinaria. Dije, pues veterinaria también podría ser una opción. Pero pues volvimos al mismo punto, ¿no? O sea, siempre hay que trabajar con organismos vivos, tener que, una vida es tu responsabilidad, tienes que trabajar con ellos, abrirlos, hacer operaciones, ver sangre. Entonces dije, tampoco es el camino. Y justo cuando entré a la secundaria, que en primero de secundaria llevamos biología, pues tuve una excelente maestra, que creo que fue la que marcó un parteaguas en decir, yo quiero ser como ella, yo quiero estudiar biología. Y entonces, pues era una materia nueva que no habíamos visto en cursos anteriores, en ciclos anteriores. Y yo dije, sí, esto me gusta, me gusta la biología, me gusta todo lo que tenga que ver con animales, con plantas, conservación, y también llevamos la materia de educación ambiental. Entonces definitivamente dije, sí, quiero ser bióloga. Entonces fue en la secundaria cuando yo decidí que iba a ser bióloga. Y desde entonces no cambié de opinión. Entré a la prepa y seguí teniendo buenas maestras, algunas no tan buenas, pero que tampoco cambiaron esa dirección que quería seguir. Entonces creo que así fue como decidí estudiar biología. Mira, qué interesante. O sea, desde la secundaria fue ahí de, esto es lo mío, soy buena, me gusta, y seguiste el camino, ¿no? Sí, así fue. Creo que siempre, o sea, sí, desde pequeña algo me iba a llevar en esa dirección. O sea, otras áreas, por ejemplo, no me llamaban la atención. Entonces, en alguna carrera de área 2 iba a terminar. Y creo que sí, ya fue la mejor opción. Oye, y bueno, justamente ya decía que tú estudiaste en la Facultad de Ciencias, aquí en CEU, ¿no? ¿Cómo fue esa época de estudiante? Cuéntanos, a ti, ¿qué tal te pareció? ¿Cómo te trató? Pues mira, realmente me trató muy bien. O sea, conocí, tuve maestros increíbles, o sea, que me hicieron como darme cuenta de que estaba en el lugar correcto haciendo lo que quería hacer y que de verdad fueron así como, algún día quiero ser como ellos. Conocí a mis mejores amigas en la carrera, y además creo que me tocó una muy buena época, porque todavía tuve la oportunidad de hacer muchas prácticas de campo, prácticas de campo de al menos cuatro días, que, bueno, por diferentes razones en la actualidad, ahora estamos en pandemia, evidentemente no hay, pero por otras razones se habían recortado o se habían limitado los lugares por cuestiones de seguridad. Entonces, tuve la gran fortuna de poder hacer muchas de las prácticas de campo que se hacen, que se hacen durante la carrera. Muchas de mis optativas fueron justamente encaminadas a cosas marinas, entonces, bueno, ahí también como reforcé esta parte de decir sí, sí quiero dedicarme a los océanos. Y sí, también hubo unas prácticas que me perdí, que yo creo que eran como cruciales, o al menos así lo veo yo, porque en 2009 también nos tocó una pandemia, no tan grande como esta, que fue la de la influenza H1N1. Entonces, en ese semestre se me cancelaron las prácticas de animales 1 y de hongos, la de animales 1 es donde vemos todos los grupos, ¿no? Entonces, pues fue como no pude hacer esa práctica, entonces siento que ahí como que perdí un poco, pero realmente fue como muy padre esa etapa, ¿no? Toda la carrera, todo lo que aprendí, todo lo que hice, mis profesores, sí, fue una gran experiencia. Todo lo disfrutaste al máximo, qué padre que te tocó eso, ¿no? Esas experiencias de ir al campo y pues aprender, leer. Sí, sobre todo yo queriéndome enfocar en el mar, en los océanos, y estando en Ciudad Universitaria, ¿no? O sea, no estamos para nada cerca de la costa, entonces aproveché al máximo esas salidas que me acercaran a lo que yo quería estudiar. Sí, justamente eso. ¿Cómo nació esta pasión al mar? Y bueno, además enfocado pues en los equinodermos, que es con lo que tú trabajas. Pues mira, yo creo que desde niña, la primera vez que yo conocí el mar, yo creo que tenía como seis años, entonces desde ahí pues quedé impactada, ¿no? O sea, el mar tan grande, tan, o sea, no sé, quedé como impactada de lo que representaba el mar. Entonces yo creo que desde ahí comencé a tener cierto acercamiento y cierta pasión por los océanos. Después en la carrera, en la Facultad de Ciencias, cuando estamos en los últimos semestres, tenemos que elegir un taller que es como acercarte al área de investigación a la que quieres dedicarte y donde puedes desarrollar tu proyecto de investigación. Entonces el taller que yo escogí justamente tenía que ver tanto con aguas epicontinentales como con océanos. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasa, si sí es por aquí donde quiero estar. Y sí, me di cuenta que realmente en la carrera, en la Facultad hay pocas materias, y de hecho creo que ninguna obligatoria que tenga que ver con los océanos. La mayoría son optativas, ¿no? Salvo las de animales, donde ves poco de taxonomía y sabes que hay animales marinos y de aguas epicontinentales y así, pero nada más. Entonces sí, en el taller aprendí muchísimas cosas y ahí fue como decidir, bueno, ¿quiero dedicarme a la limnología o quiero dedicarme a los océanos? Entonces dije, bueno, no creo que los océanos es lo que yo quiero hacer, me gusta muchísimo. Entonces fue como esa parte de ir aprendiendo todo lo que tiene que ver con los océanos, la diversidad, ecología, conservación, especies que podemos encontrar. Y bueno, pues yo trabajo con especies de mar profundo, que son todavía como, pues no sé si llamarlo un reto, pero es algo impresionante. O sea, que de verdad yo agradezco poder trabajar con organismos de mar profundo. Y en cuanto a los equinodermos, más que yo llegar a ellos, realmente fue una coincidencia extraordinaria porque ellos llegaron a mí. Cuando yo, sí, cuando yo estaba, el laboratorio donde yo estoy, no se trabaja realmente tanto con equinodermos, o se trabaja más con otro tipo de organismos, crustáceos, y principalmente mega, mello, y megafauna, fauna intersticial de los sedimentos. Pero en una ocasión mi tutora estuvo trabajando en un crucero en colaboración con Elifremer, un instituto de investigación francés en aguas mexicanas. Entonces yo estaba en el taller y de pronto un día bajamos al laboratorio y veo en la entrada así como varios frasquitos formados, y me dice mi tutora, mira Jocelyn, a mí me gustaría que pudieras trabajar con estos organismos. Yo los traje pensando en ti, de este crucero, que son de infiltraciones frías y no sé qué. Entonces, bueno, yo vi varios frasquitos así llenos de estrellitas pequeñitas, pequeñitas, muchos frascos, de estrellitas pequeñas. Y dije, guau, esto es algo diferente a lo que hacen aquí en el laboratorio. Y dije, sí, sí quiero trabajar con esto, o sea, de verdad es como un grupo distinto, es algo que voy a aprender, que no conozco muchísimo. Entonces ahí comencé a aprender y a saber de los equinodermos, ¿no? O sea, sabía lo que aprendimos en la carrera, pero ya era algo mucho más a fondo. Entonces sí creo que esa coincidencia fue más bien que ellos llegaron a mí, no yo tanto a ellos. Y creo que ha sido la, no sé si llamarlo coincidencia, más padre que he tenido, porque de verdad trabajar con este grupo ha sido todo un reto, pero además toda una satisfacción. O sea, aprender de ellos, de las especies de profundidad, la identificación de especies y todo esto. Sí, que lo más sencillo, o sea, conocí unos mis respetos, porque sé que los que son expertos y estaban con ellos, pues se les facilita, pero no a todos se nos da. Y ahora me imagino que con las especies de profundidad es aún un poco más complicado, porque incluso muchas especies no están totalmente descritas, o a veces no hay claves suficientes que nos te puedan ayudar, y sí es como una rompedada de cabeza, pero qué padre que todo esto tú estés aprendiendo y descubriendo incluso nuevas especies, nuevos registros. Bueno, ya nos estarás contando un poquito más. Entonces tu tesis justo de licenciatura fue con este grupo y trabajar sobre esta expedición que hicieron. Sí, trabajé específicamente con una especie nada más. O sea, eran, creo que en ese entonces se recolectaron de diferentes áreas. Tenía como 800 organismos, pero todos pertenecían a la misma especie. Y una peculiaridad de los, en general de los bichos de mar profundo, y hablando específicamente de los ofiroideos, es que en el mar profundo, y en este tipo de ecosistemas, que son ecosistemas quimiosintéticos, porque yo trabajé en la licenciatura con infiltraciones frías del margen de Sonora, es que se encuentran, tienen una baja diversidad, pero una muy alta abundancia. Entonces, yo trabajé con muestras físicas, pero también tenía videos de las inmersiones. Entonces yo podía ver cómo se recolectaron, dónde se recolectaron, y había tapetes completos de ofiros. O sea, de verdad, era todo el fondo cubierto de las especies. Exacto. Y eran pequeñitas, ¿no? Entonces, aunque era una sola especie, para mí fue un reto determinar qué especie era. Porque no, o sea, yo decía, bueno, es esta, pero tal vez puede ser esta. Entonces tuve la fortuna de coincidir con el doctor Tim O'Hara, que hizo una visita a México. Pudo revisar mis bichos, también la doctora Sabine Storr. Entonces, ellos me guiaron muchísimo y me decían, bueno, puede ser esta. Yo propuse varias y me dijo, pues no, no es tanto por acá, porque hay ciertas diferencias morfológicas. Entonces, el doctor Tim O'Hara fue el que me acercó a una especie, que es Ophiura Scutellata. Entonces, pero justamente también parte de mi comité de tutor de licenciatura fue el doctor Francisco Solís. Entonces él iba a hacer una visita al Smithsonian y le pedí si podía fotografiarme al espécimen, el holotipo, para poder compararlo. Y pues resulta que el holotipo de esta especie está completamente destruido. O sea, existe, pero no hay algo que, o sea, no podemos distinguir nada. Entonces, pues no pude compararlo, así como decir, bueno, si es, no es. Entonces lo definí como una variante morfológica. Pero bueno, en mi trabajo también se metieron aspectos ecológicos, como en qué hábitats se encuentran, si existen asociaciones con otros organismos, esta estructura de tallas, y todo este tipo de cosas. Pero sí trabajar con ecosistemas quimiosintéticos realmente fue una gran experiencia y trabajar con Ophiurus dentro de este ecosistema, pues lo fue mucho más. Sí, aumentó un poco el reto, ¿no? Porque, como ya decíamos, no es sencillo trabajar con especies de profundidad. Qué padre que aumentaste el reto. O sea, dijiste, sí, voy a poder. Y mira, ahorita sí, ya estás en el doctorado y sigues trabajando con Ophiurus. O sea, de que te gustaron y te atraparon esos organismos. Sí, me atraparon definitivamente. Ay, no, qué padre ellos. Oye, y entonces, bueno, ya después de la licenciatura, ¿luego, luego continuaste con la maestría o qué pasó en ese intermedio? Sí, fue casi inmediato. O sea, yo me tardé un poco más del, no sé si del promedio para hacer mi tesis de licenciatura. Entonces, prácticamente yo hice el examen para la maestría y estuve un semestre como oyente adelantando materias. Entonces, yo me titulé mientras estaba a la par haciendo, adelantando materias. Entonces, eso fue en 2015. Y justamente en 2015 tuve la oportunidad de ir a dos cruceros en colaboración con Embarie en el Golfo de California. La idea era traer muestras de ambos cruceros. En el primer crucero se iban a explorar zonas del mínimo de oxígeno en diferentes áreas del Golfo de California y en el segundo se iban a explorar ventilas hidrotermales del sur del Golfo, específicamente de la cuenca pescadera. Entonces, yo iba súper emocionada queriendo recolectar ofiuros así por todos lados, ¿no? Claro. En la primera expedición, sí, había ofiuros por todas partes. Igual, baja diversidad, alta densidad. Entonces, pues tomamos muestras, diferentes especies, organismos igual súper pequeñitos. Tenemos videos de todas las inmersiones, entonces puedo ver con quién están asociados, cómo se recolectaron las muestras. Ese crucero fue en marzo del 2015. Y luego, en abril del 2015, fue el de ventilas hidrotermales. Entonces, bueno, yo iba súper emocionada de poder traer ofiuros de ventilas hidrotermales. Pero, pues no, no encontramos ofiuros en las ventilas de pescadero. O sea, en ninguna de las zonas muestreadas hubo ofiuros. Ni uno solo. Trajimos una muestra, era uno, pero era un organismo juvenil y que no estaba realmente cerca de la ventila, estaba como un poco más alejado. Y entonces, bueno, en ese caso, mi proyecto se redujo solamente a trabajar con zonas del mínimo de oxígeno. Trabajar con identificación de especies, también trabajar con hábitats, si existía alguna conexión entre las especies que se compartían entre las diferentes cuencas que fueron muestreadas. Entonces, en esta, para mi tesis de maestría, describimos 28 especies o morfotipos, porque no a todas les pude poner nombre y apellido. Porque volvimos al mismo caso de trabajar con especies de profundidad y que algunas, pues definitivamente, no sabemos qué son. Pueden ser cosas nuevas, son cosas muy extrañas, muy novedosas. Entonces, igual tuve el apoyo de mi comité, el doctor Solís, también el doctor O'Hara me apoyó con las cosas de taxonomía, me aterrizó varias especies, al menos a género. Y entonces, pues sí, ahí nos quedamos, en la maestría. Describir 28 especies o morfotipos y hacer un poco de ecología. Hacer un poco de ecología sobre hábitats, densidades, abundancias. Y sí, o sea, registros fotográficos, tanto multifocales y algo de lo que más disfruté en mi tesis de maestría fue el acercamiento a la microscopía electrónica de Barrido. Uy, sí, es que esas fotos de las placas y de los escudos que tienen los ojitos son supamente bonitas. Sé que les cuesta un poco de trabajo ahí cuando los tienen que desarmar y esperar a que no se les pase, ¿no? Porque se pueden deshacer, pero es muy padre las fotos que quedan, ¿no? Sí, sí, son increíbles. Yo tuve la fortuna de que Tania Pineda, una súper experta en ofiuros, me enseñó cómo montar las muestras, cómo deshacer el bicho y cómo montarlas para microscopía. Entonces empecé yo con los bichos más grandes y hablando de grandes, te digo que los más grandes que yo tengo son como de, no sé, de 20 milímetros, no, sí, como 50 milímetros de diámetro. El más grande. Pero de ahí tengo bichitos en el que el disco mide 2 milímetros. Entonces, pues empecé con los... Exactamente. Entonces, sí, con Tania empezamos a cortar la quinta parte del bichito y así, pero había algunos en los que tenía que meter el bicho completo porque definitivamente uno, o sea, de 2 milímetros, cortar una quinta parte está imposible. Y justamente ahorita estoy preparando algunas muestras de microscopía electrónica de especies que me faltaron en la maestría y estoy trabajando con las especies más pequeñitas. Entonces, el montaje de las estructuras ha sido todo un reto. O sea, porque de verdad, el bichito completo mide 3 milímetros. Y entonces, cuando lo vemos en la cajita Petri, es polvito, es arena. Y entonces, irlo buscando y a la hora de montar que no se te pierda. Pero sí, es algo padrísimo. Definitivamente. Pero sí, como bien dices, todo un reto. O sea, son ejemplares muy pequeños. Y eso, que tienes que tener la paciencia y el cuidado, ¿no? Como para que no se deshaga, no pierda la placa, que lo montes bien y buen pulso, ¿no? A la hora de estar haciendo el montaje. Sí, pulso y que no se te pasen, como tú dices, ¿no? Porque justamente como se exponen a una mezcla de cloro con agua destilada, entonces, si lo dejas mucho tiempo o metiste mucha concentración de cloro, pues se te puede comenzar a deshacer la estructura. Y entonces es como, no, que no se me pase. Y calcularles y todo eso. Ay, no, mira, pero ya eres experta y ahí vas, mira, de montar ejemplares sumamente pequeños. Oye, qué padre que has tenido la fortuna de colaborar, pues, con varios expertos. O sea, el doctor Tim O'Hara, que acá es lo máximo en los libros, igual la doctora Sánchez Store, Tania, Francisco, y pues ahora tú también le vas a ser una experta en esta clase, ¿no? Y, bueno, y específicamente, pues, con ejemplares, especies de profundidad. O sea, qué chido. Sí, eso esperamos, estamos trabajando en ello. Oye, y ya después de la maestría y todo el reto este que se dio y de todas estas nuevas inscripciones que hiciste, nuevos registros, ¿qué dijiste? Sigo. Y te aventaste el doctorado. Sí, justamente, o sea, el material que teníamos, bueno, que tenemos, da para muchísimas cosas. O sea, para empezar, es un material que cuesta muchísimo trabajo y dinero sacarlo del fondo del mar. Entonces, creo que hay que sacarle todo el potencial que se pueda. Entonces, ahora para el doctorado estoy como enfocada en la taxonomía, en ecología y conservación. Por la parte de la taxonomía, quiero corroborar la identidad de las especies con análisis moleculares, específicamente la secuenciación del gen COI para saber si son especies nuevas, si hay paréntesis con algunas otras especies, pero estoy enfocada únicamente a taxonomía molecular, o sea, algo como básico dentro de los estudios moleculares. Por la parte de ecología, el objetivo es describir la diversidad beta de estos organismos, saber si existe anidamiento o reemplazo de especies entre las diferentes cuencas. Y la parte de conservación está como enfocada a describir indicadores que nos puedan decir si estas áreas tienen alguna característica o algún potencial para ser consideradas como áreas de conservación. Hablando en cuestiones de que estamos hablando de zonas del mínimo de oxígeno, y pues una de las tendencias o de las teorías que existen con el calentamiento global y con el cambio climático es que estas zonas del mínimo de oxígeno pueden expandirse. Y entonces, al expandirse, pues las especies que están adaptadas pues definitivamente van a poder seguir ahí, pero las especies que comiencen a entrar a estas zonas del mínimo de oxígeno pues se van a ver sometidas a un estrés pues mucho más grandes. Entonces, pues es importante también la parte de la conservación. Entonces, si mi tesis, mi proyecto de doctorado es como algo más, o sea, es como integral pero de tres áreas, taxonomía, ecología y conservación. ¡Guau! ¡Qué chido! Y qué padre que tengas esa oportunidad porque ya lo decíamos que pues vas en busca, ¿no?, de fluidez, o sea, mar profundo y qué padre que también has sido la oportunidad de pues de aventurarte a estas expediciones, o sea, de ir a campo y sacar tus propias muestras y demás, o sea, cuéntanos un poco sobre estas aventuras que has tenido. Pues mira, he navegado, me gustaría poder decir que he navegado mucho más, pero yo creo que tengo en mi haber como diez campañas oceanográficas. La primera, la primera fue en dos mil diez, que todavía era estudiante de licenciatura, fue con mi tutora en el buque oceanográfico de la UNAM, el justo Sierra, al Golfo de California. Entonces, para mí fue algo impresionante, o sea, verme rodeada solo de océano a mi alrededor, o sea, nada más que agua, te hace pensar en lo importante que son los ecosistemas y en lo pequeños que somos también. Entonces, eso está padrísimo. Entonces, esa fue mi primera experiencia, yo era como la más chiquita del grupo, era como la nueva y entonces aprendí muchísimo de mis compañeros de laboratorio más grandes con más experiencia, me acogieron súper bien, entonces, eso fue súper padre y afortunadamente creo que puedo decir que soy una buena marinera porque no me mareo en el mar. O sea, sí, me he mareado, pero no he tenido que, solo una vez he tenido que correr al baño porque ya no puedo más, ¿no? Pero sí, muchos de mis compañeros así se la pasan en el camarote o tienen que comer afuera porque se marean, entonces me siento afortunada por esa parte. Y bueno, todo lo que conlleva la toma de muestras, poder ver atardeceres, amaneceres, es padrísimo. Entonces, mi mayor parte de las expediciones han sido en el Justo Sierra, pero he tenido la fortuna de colaborar tres veces con Embarie en tres expediciones al Golfo de California. Cuando un barco extranjero solicita permisos para entrar a aguas mexicanas y hacer investigación, por ley, ellos tienen que llevar lo que se llama observadores, que en realidad son como investigadores mexicanos que también tienen todo el derecho a la extracción de muestras, a una copia de todos los datos y todo lo que se tome porque son aguas mexicanas. Entonces, el primero fue en 2012 con Embarie, ahí estaba todavía en mi tesis de licenciatura, pero fue algo increíble. Evidentemente, pues estamos hablando de un barco de primer mundo, entonces tienen un ROF y tienen, yo creo que cada barco es distinto, pero en esta cuestión tienen ellos como una sala, es como un cuarto, no sé qué será, como de tres por cuatro metros, pero parece como una sala de cine pequeñita, está llena de pantallas por todos lados y tiene un par de asientos para que tú te sientes a ver toda la inmersión. Entonces, ¿es de la fotito que me mandaste donde estás ahí? Sí, exacto, es la segunda foto y entonces ahí tú estás viendo la inmersión, están los datos de CTD en tiempo real, están los operadores del ROF que es increíble la labor que hacen porque los controles parecen, controles de videojuego, pero la precisión que deben tener para manejarlo es increíble. Entonces, bueno, esa fue una experiencia pues maravillosa, ¿no? O sea, poder estar ahí, ver el fondo del mar en tiempo real, o sea, tú estás en el barco pero sabes que abajo de ti está ahí lo que estás viendo, entonces fue una experiencia padrísima. Y en 2015, como ya te comenté, pues tuve otras dos oportunidades de participar con Embary, igual para zonas del mínimo de oxígeno y para ventilas hidrotermales. Esta de las ventilas hidrotermales, bueno, fue una experiencia increíble, o sea, ellos fueron los primeros en explorar estas ventilas hidrotermales que se descubrieron en esa expedición en la cuenca de pescadero. Entonces, bueno, ver en esa sala tipo de cine, ver la ventila hidrotermal en vivo, cómo está humilde, ver las resistencias y todos los organismos asociados, bueno, es algo que de verdad es así maravilloso. Entonces, sí, navegar es increíble. Qué afortunada eres, o sea, conoces el Golfo de California y el Golfo de México, ¿no? Bueno, justo así el retorno. Sí, en el Puma no me ha tocado navegar, pero pues sí, sí puedo decir que conozco el Golfo de California. ya tendrás oportunidad ya cuando volvamos a la normalidad y se pueda. Ay, sí, ojalá que sí. Bueno, pues invito a todos los que nos están acompañando a que si tienen alguna pregunta para yo, se la dejen en los comentarios y mientras tanto dios, bueno, ya nos dijiste que tú trabajas con Ofiuros, pero si no fuera con esta clase de kilogramos, ¿con qué otra? ¿Te hubiera gustado trabajar o trabajar en algún momento? Pues mira, estoy súper familiarizada con los Ofiuros y conozco, digamos, la parte básica del resto de las clases de equinodermos, pero yo creo que hubiera trabajado con pepinos, aunque aquellos que trabajan con pepinos igual me van a decir no sabes en lo que te estarías metiendo, pero justamente en estas expediciones oceanográficas de las cosas que son más abundantes además de los Ofiuros son los pepinos y, o sea, verlo en vivo desde la cámara del rock, tienen unas formas y cosas impresionantes los pepinos en vivo. Obviamente ya cuando llegan a la superficie pues tienden a como perder la vida. Exactamente, entonces cambian muchísimo, pero yo creo que hubiera sido con pepinos porque es como que lo que más podría estar familiarizada en cuanto a a lo que podemos encontrar al menos en las áreas que yo he explorado de mar profundo. Ok, serías team pepinos. Escucha el doctor Solís va a estar muy contento en caso de su equipo. Oye, y si no hubiera sido con quinodermos ¿con qué otro grupo de vertebrado o no sé te hubiera gustado trabajar? Yo creo que si hubiera sido algo completamente diferente después del océano así mi grupo favorito son las aves entonces me hubiera dedicado siguiendo la cuestión del océano a aves marinas no sé específicamente a qué ave a qué tipo de aves pero los citácidos me encantan o sea todas esas aves exóticas loros pericos guacamayas me fascinan entonces quizá me hubiera dedicado por ahí a aves Mira, sí, totalmente diferente pero qué padre también Mira, te pregunta Tania Rosales que si es muy complicado o complejo estudiar los pepinos de mar Pues mira, carezco de la experiencia o sea porque lo que a mí me ha tocado hacer es justamente cuando vamos a estas campañas es como yo traigo las muestras en mi caso con las que yo trabajé que son las de Ofuros y también seleccionamos muestras de pepinos entonces desconozco las estructuras internas de los pepinos pero por lo que he escuchado sí es complicado trabajar con ellos entonces merecen todo el respeto así las estructuras internas de los pepinos sí más cuando ves que necesitan las espículas las estructuras las espículas para su identificación pero creo que muchas veces no es como que tan acertado en algunas especies para para definir qué especie es entonces sí tiene que ser como que los tipos de cortes en diferentes partes del pepino para ver si realmente es esa especie sí de hecho algo que no olvido es en la campaña de ventilas hidrotermales a bordo del barco había un experto en pepinos que no recuerdo el nombre pero bueno seguramente el doctor Solis lo conoce se recolectó un pepino rosado impresionante como de 40 centímetros de largo impresionante o sea yo dije guau qué hermoso pepino y salió hacia la superficie todavía sin perder mucha agua casi intacto entonces sí son muy bonitos los pepinos mira Francisco te pregunto cómo le hacen para colectar estos organismos pues hay varias técnicas en el caso de mis muestras como se tiene un ROF que es un vehículo operado remotamente desde el barco un ROF es como del tamaño de un jeep que está equipado con cámaras de alta definición con brazos robóticos con un CTD que nos da variables ambientales en tiempo real con cajas y botes para colectar muestras entonces lo que sucede en el caso de mis muestras la mayor parte se obtuvieron por aspirador es una manguerita que literalmente es una aspiradora y entonces se controla desde arriba y lo que hace es succionar los bichos que tú necesites pero hay bichos que no se dejan de esa manera entonces otra parte es por ejemplo tengo varias especies asociadas a corales y a esponjas entonces con el brazo robótico lo que se hace es se jala la muestra y se lleva a la cajita me tocó también ver algo bien bien divertido en la parte de ventilas una doctora rusa que trabajaba con bueno trabaja con con bivalvos llevaba como un aparato acondicionado que era como una coladera de las de cocina pero de metal entonces era la coladera la tomaban con el brazo del rob y tomaban la parte del sedimento con los bivalvos y la sacudían para quitar el sedimento entonces pues las principales son aspiradores núcleos de sedimento el brazo de rob pero yo creo que cada grupo y cada investigador puede adaptar sus necesidades a lo que quiera tomar en ese momento ok y qué ventaja contar con un rob es increíble justamente Francisco te vuelvo a preguntar qué ventaja tiene colectar los organismos con rob en lugar de con dragas o arrastre una de las principales ventajas es el bajo impacto que generas en el fondo marino justamente con las dragas o con los arrastres pues tú lanzas tu red de arrastre y vengase todo lo que hay entonces primero primero exacto destruyes el fondo marino y no vas a tener una posición exacta de dónde salió tu bicho tú vas a tener un área mayor y puedes decir se obtuvo en esta área pero no tienes una latitud o una longitud específica en el caso del rob tú tienes además de una fotografía o un video de cómo se tomó tu bicho tienes una latitud una longitud y una profundidad asociada a tu bicho y además tienes todas las variables ambientales que se puedan tomar salinidad oxígeno disuelto temperatura y otro tipo de cosas evidentemente si es pues no es que sea mucho mejor pero sí es una tecnología súper súper cara por ejemplo un día de barco de los que tiene la UNAM el Puma y el Justo Tierra un día de barco cuesta 400 mil pesos en el caso de estos barcos pues no me quiero imaginar el precio en dólares pero debe ser muchísimo más alto entonces sí el costo es mucho mayor pero digamos el impacto que generamos en el fondo marino es mucho menor si con arrastres o con dragas claro sí totalmente estaría padre que algún día tuviéramos un deprudo ojalá que sí oye Joss ya nos has contado ¿no? de cuál ha sido uno de tus retos que fue pues al principio ¿no? empezar a trabajar con los fibros y más con organismos de profundidad pero algún otro reto que te haya tocado ofrendar que nos quieras compartir ¿algún otro reto? pues quizá trabajar un poco con con un trabajar trabajar en un barco con otro país porque o sea te expones a primer otro idioma a otro tipo de trabajo a por ejemplo aquí yo estoy acostumbrada en los barcos de la UNAM que se trabaja por guardias de 4x8 y allá pues prácticamente yo estaba sentada a las 10 horas de la inmersión tomando notas y tomando datos porque cuando uno se baja del barco tiene que realizar un informe que se envía a relaciones exteriores entonces esa parte y algo que me pasó en el crucero de ventilas fue que el aire acondicionado me hizo daño entonces pues yo tenía medio como tos no sé si fue una infección pues porque uno arriba del barco pues no sabes qué te está pasando entonces pues me pusieron en cuarentena en mi camarote porque pues podía hacer yo un poco de infección para todos pero pues al mismo tiempo tenía que yo sacar las muestras y los datos para pues para el laboratorio ¿no? y sacar las muestras y todo entonces bueno pues ahí fue como como negociar con el jefe de campaña y todo esto de bueno me pusieron una super máscara de estas que usamos ahora con la pandemia para poder estar en las inmersiones otra ventaja es que al menos en ese barco los camarotes tienen una tele súper chiquita pero donde puedes ver la inmersión en vivo entonces pues ahí fue como fue como un reto ¿no? así como de bueno yo no quería o sea yo sentía que no era un súper foco de infección pero pues bueno son las reglas ¿no? cuando uno se enferma pues te tienen que encuarentenar y así pero sí fue como todo un reto así como ¿y por qué? no me encierren no, pero aprendiste de todo un poco ¿no? y lo superaste y demás sí oye y hasta ahora ¿cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? pues yo creo que tengo tres la primera es navegar navegar para mí es es una experiencia increíble o sea es como desconectarme del mundo siento una paz increíble estando a bordo del barco poder ver el océano el olor del mar y trabajar tomar tus muestras y todo eso es mi principal satisfacción la segunda yo creo que es hacer divulgación de la ciencia yo cuando estudié la licenciatura tuve fui becada por la universidad y entonces al hacer mi servicio social tenía que ser un servicio social comunitario entonces yo lo hice en universum como anfitriona y entonces ahí descubrí la divulgación de la ciencia y fue algo increíble poder aterristar la ciencia a todas las personas a niños desde kinder a personas de otras carreras a personas de la tercera edad y aprender tú mismo de lo que eres capaz de transmitir cómo lo haces y de diferentes temas fue algo que me ha llenado de mucha satisfacción y después de eso pues bueno yo estuve podría decir que uno de los mejores curadores del museo y él todavía después me invitó a hacer muchas colaboraciones con el museo cuando hacían el día de los océanos llevaba yo talleres o pláticas y para mí la divulgación siempre ha sido importantísima o sea creo que como científico deberíamos tener la obligación de compartir y de acercar la ciencia a todas las personas no sólo por lo que representa y por lo importante que es sino porque todos compartimos un mundo que es responsabilidad de todos y porque podemos aprender mucho mucho de él y la tercera satisfacción yo creo que es la docencia he podido dar clases en la facultad en la carrera de ciencias de la tierra y ha sido súper gratificante pero además yo trabajé cuatro años como docente de ciencias a nivel secundaria pero además trabajé con tuve también la oportunidad de trabajar con niños con barreras de aprendizaje entonces para mí fue un reto mayor poder adecuar mis conocimientos y mi enseñanza a ellos y después también trabajé con niños de kinder y con niños de primaria entonces poder enseñar ciencias desde que son chiquititos en la primaria y en la secundaria ha sido una satisfacción muy grande o sea siento que la docencia también es una parte medular para poder desarrollar un pensamiento crítico y científico en las personas de este país y empezar desde niños es algo súper importante y además bueno el cariño que me llevé de mis alumnos o sea fue como wow o sea de verdad saber que tú dejaste una huella en alguien es una satisfacción muy grande sí totalmente saber que ese niño en algún futuro diga no la maestra la mis que tú me ayudó y es yo como se dedica la ciencia lo que sea sumamente sea muy bonito sí bueno pues sigo invitando a todos los que nos están acompañando que si tienen más preguntas para ellos las dejen en los comentarios mientras tanto ellos quién o quiénes han sido tu mayor inspiración en la biología en la vida no sé los que las comparten pues en la vida definitivamente mi familia mi familia siempre me ha apoyado en lo que yo he querido hacer en estudiar una carrera científica que de pronto es como muy de pensar que te van a decir te vas a morir de hambre estudiando eso ¿no? entonces el apoyo que me han dado ha sido impresionante yo creo que una de las inspiraciones es mi hermano o sea cuando era pequeña mi hermano o sea yo lo veía él es siete años mayor que yo entonces cuando lo vi entrar a la universidad cuando lo vi terminar la carrera entrar a su residencia médica luego hacer una subespecialidad entonces él desde pequeño tenía claro lo que quería hacer y lo consiguió y sigue trabajando por ello entonces él ha sido una inspiración muy grande en mi vida y ya académicamente pues muchas personas que he conocido o sea tanto maestros y todas las mujeres que se dedican a la ciencia son una una súper inspiración por ejemplo Tania Pineda o sea que fue súper súper amable y súper linda al transmitirme la pasión por los ofiuros de decirme cómo montar las muestras escribirme correos con ella y que sea súper amable de contestarme de decirme por ejemplo el trabajo de Lupita Briviesca yo no la conozco personalmente pero conozco su trabajo y es como también wow lo que ha hecho es increíble y yo creo que todas las mujeres que se dedican a la ciencia es una inspiración a seguir adelante y a saber que somos capaces de hacer lo que nos propongamos así es oye y de justamente de todas estas personas que admiras ya sea con pedraje con los fibros o en general que se dediquen a la ciencia ¿con quiénes te gustaría colaborar en algún futuro? yo creo que los que mencioné con Tania con Lupita con el doctor Tim O'Hara sería como wow poder colaborar con él sería algo súper increíble porque él también ya he visto que se ha trabajado muchas cosas moleculares pero también con especies de profundidad entonces de pronto comparar lo que él ha encontrado con lo que podemos encontrar de este lado o sea acá en el Pacífico o en el Golfo de California con la doctora Sabine Stor sí sería como súper padre trabajar con ellos y mira que el contacto pues ya lo tienes con ellos o sea ya de que han comparado especies y demás o sea ya sabes de llegar al acuerdo de vamos a hacer algo juntos ¿no? sí claro sí además siempre han tenido esa disponibilidad y esa amabilidad de responder los correos de tomarse el tiempo eso es muy padre sí o sea de resolver tus dudas eso está muy bien sí qué bien alguna anécdota curiosa chistosa que te haya pasado desde el campo en el laboratorio que nos quieras compartir y se pueda compartir pues mira yo creo que en 2015 en uno de los cruceros a los que fui el crucero salía del puerto de Pichilingue en La Paz entonces pues teníamos que llegar días antes para pues conocernos para para platicar un poco lo que sea y pues también para aprovechar lo que podemos encontrar y conocer en La Paz ¿no? entonces en esa en esa vez pues con el grupo de científicos salimos en una lancha a buscar tiburón ballena que yo nunca pues había hecho esta experiencia ¿no? entonces era literal ponerte el chaleco ponerte el visor y la lancha los va buscando y cuando te dicen mira aquí está lánzate al agua entonces los primeros dos intentos como que yo no me quería lanzar porque me daba como pánico ¿no? entonces pero los otros investigadores súper intrépidos y así lanzándose y yo bueno lo voy a hacer y entonces ya en el tercer intento el lanchero me dice lánzate y fui la primera en lanzarme cae al agua en cuanto meto la cabeza con el visor al agua vi al tiburón ballena así enorme yo sentí que lo tenía como un metro de distancia evidentemente no el tiburón estaba como no sé cinco diez metros debajo de mí pero el tamaño de de este animal tan precioso me impactó o sea fue como verlo con sus manchitas pero verlo tan grande y yo lo sentía tan cerca fue como impacto y emoción al mismo tiempo así y entonces salí y no sé así como que me perdí cinco segundos procesando lo que había pasado pero fue así impresionante así lo que que increíble qué bueno que te animaste y me hiciste sí sí totalmente toda una experiencia oye y qué qué otro lugar bueno ya tú tienes la fortuna ¿no? de poder navegar pues Golfo de California el Golfo de México pero ¿qué otros lugares te gustaría explorar? o ¿qué otros lugares del mundo? pues no lo sé yo creo que quizá Australia Australia es un paraíso hablando de yo creo que de muchos grupos tanto terrestres como marinos de lo que podríamos encontrar ahí entonces yo creo que alguna de las costas australianas sería como todo como todo un un honor poder explorarlas sí creo que es como que el sueño de casi todos los días irnos a Australia a explorar y conocer sí porque es algo tan o sea que no hay manera de que no te sorprendas de que no encuentres algo que digas esto está espectacular o no sé pero también me da como temor no sé el mar de Australia y saber las medusas que hay y todos los beach si claro para un pozo o una estancia no sé me puedes darte la oportunidad sí claro sí estaría genial esa de que pudieras hacer eso sí ojalá que sí hay que hay que buscarlo hay que trabajarlo y ojalá que sí se pueda la verdad es que sí oye y bueno ya nos decías que tienes pues muchas ejemplares que aún no sabes qué son entonces ¿tú crees que sean nuevas especies nuevos registros? yo creo que sí de hecho de las 28 morfotipos o especies que identifiqué solo a 10 les pude poner nombre y apellido es decir especie las otras 18 están en género y una en familia no digo no puedo asegurar que todas sean nuevas por supuesto pero creo que ahora lo que estoy haciendo de la taxonomía los registros fotográficos y además los análisis moleculares me van a dar una idea mucho más clara y aterrizar a poder decir esta es una nueva especie esta no lo es pero yo creo que sí voy a tener la fortuna de al menos tener un par de especies nuevas y eso es algo como increíble y me emociona mucho sí o sea ponerle nombre y apellido literal una especie no pues pues sí ya estaremos al pendiente todos para ver cuando tengas esos resultados cuáles fueron nuevos registros o lo que sean sí ojalá que sí sean o no nuevas especies la información que siempre se genera en cualquier proyecto de investigación es súper importante entonces sí es muy valiosa y más cuando estamos hablando de organismos pues de profundidad que como ya decíamos a veces es muy costoso obtener las muestras y también pues no contamos con todo el equipo y aparte de costoso también pues es un poco complejo complicado ¿no? toda esa identificación que ya al tener ese material que tú le has dedicado tu tiempo pues a estudiarlo hacer esos montajes ahí súper complicados con ejemplares aparte muy pequeños o sea es que toda esa información va a ser sumamente importante y valiosa no solo para los que nos dedicamos a equinodermos sino para la ciencia y qué padre que tú le estés dedicando pues parte de tu doctorado y de tu tiempo ¿no? Sí, sí es algo que justamente en la maestría como quedaron como muchas cosas en el tintero para el el doctorado no quería o sea podría haber no sé intentado no hacer el doctorado o buscar otro doctorado pero no quería dejar esas muestras entre otras cosas no quería como dejar esas muestras ahí porque podría llegar alguien más a trabajarlas pero tienen tanto potencial que sacarles que o sea sentía que era como una pues no sé como pues no sé que era algo muy importante concluir todo el trabajo que se puede hacer con esos con esos organismos Sí además que pues digamos que tú empezaste comenzaste ¿no? como con este con este estudio con esos ejemplares y también está como que el cariño de yo lo voy a terminar ¿no? Yo digo que son mis bebés Tienes la responsabilidad de ponerles nombre y apellido Sí claro exactamente Mira te preguntan que ¿cómo puede afectar la minería submarina? A los ecosistemas en general bueno de mar profundo en la actualidad todavía no hay permisos de de explotación de minería submarina solamente hay permisos de exploración y lo que se están haciendo básicamente son todas las líneas bases ambientales para saber qué hay en el fondo en la zona de Clarión Clipperton pues definitivamente sabemos que hay muchos nódulos polimetálicos que pues tienen un valor económico muy grande para los países ¿no? Entonces se están haciendo estudios de línea ambiental de saber qué hay cuánto hay si hay cosas nuevas lo que sea ¿no? Entonces la minería definitivamente sí puede afectar a la biodiversidad de los fondos marinos porque todavía no existe como una como un consenso de cómo se pueden extraer estos nódulos o cualquier otro material de minería entonces evidentemente en ese caso es mucho más viable hacer un arrastre porque es más barato pero como decíamos un arrastre te vas a llevar todo lo que hay en ese ecosistema entonces sí la minería definitivamente tiene un impacto pues sí negativo hasta cierto punto en las especies del fondo marino y en los ecosistemas en general ok sí como bien dices puede tener pros pero creo que son muchos más contras sí justamente ahorita lo que se está haciendo es sacar toda la información que se pueda para después ya poder ponerlo sobre la mesa y decir pues qué vale más sacar todos esos minerales conservar la diversidad o buscar la mejor manera para extraerlos con el menor impacto a estos a estos lugares ok genial yo algún consejo que les quieras dar no sé a los que se quieran dedicar a estudiar ofiuros de profundidad o en general ofiuros o igual un consejo para las futuras generaciones de ofiuros qué nos puedes decir pues mira primero que sí es lo que les apasiona que vayan por ello o sea que que la ciencia sí es pues complicada en de pronto en las condiciones en las que estamos actualmente pero si es lo que te apasiona definitivamente te vas a sentir feliz de lo que estás haciendo este en cuestión de ofiuros de de profundidad pues hay tantas cosas que se pueden hacer actualmente la exploración en el mar profundo ha crecido mucho para poder conocer y describir lo que tenemos cosas que no conocemos entonces por ejemplo está Nautilus Life que invita o que hay diferentes convocatorias para pues para estudiantes para que tú puedas ir a bordo del barco como pues como una especie de educador y entonces puedas transmitir y explorar y diferentes cosas y entonces hay muchas oportunidades tanto de becas como de estancias y cosas y no tener miedo a escribirle a un investigador que de pronto nos uno les puede temer ¿no? porque es como ay no me va a contestar este ¿cómo será? o sea por supuesto que no me va a contestar si soy un simple mortal entonces no escribirte no puede pasar de que no te contesten pero realmente te vas a dar cuenta de que en el ámbito académico también hay mucha fraternidad y apoyo de otras personas entonces que pues uno no está solo y que si es lo que quieres hacer la red de apoyo puede ser muy muy grande perder el miedo ¿no? como bien dices puede hacer la vaca sagrada pero a veces personas muy accesibles como dices a lo mejor tardan un poco en contestarse pero lo hacen sí, claro a veces también el idioma que decimos ay no me va a entender o lo que sea sí sí, sí, sí sí, pero es muy cierto lo que dices como no dejarlo de intentar y más cuando es algo que nos gusta que nos apasiona exacto la satisfacción va a ser muy grande sí, total oye yo si viéramos en el mundo ideal que tuviéramos financiamiento para hacer todo lo que quisiéramos ¿cuál sería tu proyecto ideal? tener un barco con un rof o con un sumergible para poder explorar lo que nos falta de las aguas mexicanas tanto del Golfo de México del Pacífico del Golfo de México y del Caribe así definitivamente y acercar esa experiencia a muchas más personas o sea porque es una experiencia que te marca y que te que te hace crecer y pensar en todo lo que se puede hacer entonces sí definitivamente un barco equipado con un rof y con un sumergible ya sería como mucho más decir ¿no? Es avarici pero es avarici exactamente pero sí sería como mi proyecto ideal sí nos invitas a todos ahí a vivir esa experiencia de ver un rof funcionando y todo y colectando como bien dices te cambia la perspectiva te cambia el chip y ves pues otros ecosistemas que a lo mejor no todos han tenido la oportunidad de hacerlo así como tú y la verdad es que sí estaría súper padre tener ese barco equipado sí sí o sea que más personas puedan hacerlo y sí o sea de verdad sí genial bueno pues quiero aprovechar para agradecer a todos los que están conectados si tienen más preguntas aprovechen esos últimos minutos que tenemos con Joss por ahí te están diciendo excelente consejo y que sí que todos al bordo bueno y pues yo te quiero dar las gracias Joss por estar esta tarde con nosotros y pues contarnos un poco de ti y saber pues qué tan cuánto has hecho y lo que estás haciendo de todo esto de tu pasión por los softuros todos estos proyectos que estás haciendo la verdad es que es muy padre y muy importante todo lo que haces y pues muchas gracias sí no gracias a ti yo la verdad es que este espacio es súper importante podemos aprender cosas nuevas inclusive de nosotros mismos y conocer otras personas que se dedican a equinodermos y no solo equinodermos a otras áreas y poder comenzar una red de colaboración o conocer los trabajos de otras personas entonces muchas gracias a ti y felicidades por este espacio gracias Joss y pues sí igual si alguien tiene dudas con algún bicho de unos fibros de profundidad pues ya saben aquí recorrer con Joss o para montar ejemplares tan pequeños ahí para dar algunos tips ya saben y como bien dices hacer una red de colaboración te ayuda y de conocernos un poco mejor sí bueno pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron pues esta tarde los espero el viernes con una nueva invitada y pues quieren ver de nuevo la entrevista con Joss pues se queda guardada en los IGTV y igual en mi canal de YouTube muchísimas gracias Joss por todo éxito en todo lo que viene que ya estaremos pendientes de esas nuevas especies o lo que sea muchas gracias igualmente para ti Joss igual que estés muy bien gracias bye 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 bye